Estamos en línea para conversar con el sargento primero Raúl González. ¿Y por qué tenemos al sargento la mañana de hoy en este programa? Porque justamente hoy se celebra el Día Mundial del Bombero Voluntario. Y les decíamos al momento de presentar la agenda, es que es la ocasión ideal para reconocer la labor fundamental que representa el voluntariado bomberil por todos los servicios desinteresados y altruistas que realiza en beneficio de la comunidad. Así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a agradecerle al sargento Raúl González la amabilidad de haber aceptado participar en este programa en el día de hoy. Muy buenos días Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un privilegio tenerlos a ustedes siempre en el programa porque de alguna manera, aunque sé que ustedes no esperan retribución ni agradecimiento porque lo hacen porque es su pasión, es ideal para que un día como hoy nosotros podamos conocer qué hace el voluntariado bomberil, cuál es el aporte que tiene a la comunidad y además de eso, ¿cómo podemos nosotros, los condominios, las comunidades organizadas, apoyarnos en una institución como la de ustedes? Bueno, sí, mira, los bomberos en Venezuela tenemos una división de bomberos voluntarios, los diferentes cuerpos bomberos tienen una división de voluntarios que la única diferencia entre un bombero voluntario y un bombero permanente es que el bombero voluntario hace su labor de manera gratuita sin percibir ninguna remuneración, ¿no? La formación es la misma, o sea, no está 24 horas en un cuartel, pero sí está la orden del servicio, aparte de las actividades que uno hace, aparte de la bombería. O sea, ustedes son profesionales cada uno en su área, pero dedican un tiempo. Y venga acá, y si alguna persona que nos está escuchando en este momento se siente entusiasmado y dice, oye, a mí me gustaría compartir con los demás parte de lo que sé, de mis saberes, de mis oficios, y quiero integrarme a ser voluntario, ¿qué deben hacer? Mira, sí, como les comento la primera, si nosotros somos los voluntarios, normalmente somos profesionales en otras áreas que teníamos esa pasión de ser bomberos y nos formamos, aparte de nuestra profesión, nos formamos como bomberos, ¿no?, para apoyar a esta institución. Y hoy en día las personas que quieran prestar su servicio como bomberos voluntarios o que tengan esa inquietud o esas, digamos, esas ganas de ayudar al prójimo de manera desinteresada, pueden hacer caso a su puerto de bomberos más cercano y debe preguntar cuáles son los requisitos para entrar a la división de bomberos voluntarios. ¿Qué podemos nosotros, bueno, conseguirnos como comunidades, cómo podemos apoyarnos en los bomberos voluntarios? ¿De qué manera ustedes pudieran decir, bueno, vamos a interactuar con la comunidad, vamos a darle un taller, vamos a hacer a lo mejor una revisión del sistema de detección de alarma? ¿Cómo podemos nosotros hacer esa integración, bomberos voluntarios, comunidades? Mira, sí, la comunidad puede acercarse a los bomberos para adquirir o solicitar nuestra ayuda. En este caso los bomberos voluntarios que somos los que digamos que podemos ir a las comunidades ya que el bombero permanente está teniendo, tiene que estar siempre presto a las alarmas, ¿no? Y tiene que permanecer en el cuartel. Nosotros los voluntarios podemos apoyar a la comunidad. La comunidad puede buscarnos para todo lo que es materia de prevención, para lo que es la formación en cuanto a materia de prevención y protección contra incendios. Nosotros los voluntarios estamos capacitados para dictar cursos, para darles asesoría, para decirles cuáles son las vulnerabilidades que puedan tener en su sitio de vivienda, donde viven, en su comunidad o, ¿por qué no?, en su trabajo. Nosotros estamos abiertos. De hecho, una de las principales labores del cuerpo bombero en general es trabajar en la prevención y formar a las comunidades en ese aspecto, donde el bombero voluntario juega un rol importante y aquel es el enlace entre la comunidad y el cuerpo bombero para desarrollar todas las actividades en proa de la prevención. Oye, qué bueno. Mira, me gustaría saber de ti. ¿Cómo ingresas tú a formar parte de los bomberos voluntarios? ¿Cuál es tu historia personal, Raúl? Ah, mira, este, primero, yo soy docente, yo soy regresado a la Universidad de Carabobo como licenciado en educación y en acción matemática y por allá, por los años 2000, a mí siempre me ha gustado esta parte de bomberos y en el año 2000 ingresé al cuerpo bombero de la Universidad de Carabobo, donde me formé y me gradué de bombero profesional, ¿no? Ahí estuve hasta el año 2019 prestando servicios como bombero voluntario, aparte de mi labor como docente y a partir del año 2000, a finales del 2019, a principios del 2020, como me mudé hacia la zona de Huacara, donde está el cuerpo bombero del municipio de Huacara, me acerqué a la institución y desde ese año estoy con los bomberos de Huacara en la parte voluntaria, yo soy el mando, mi comandante Carracero, que es el jefe de la división de bomberos voluntarios y aquí hemos, desde que estoy en el bombero de Huacara, hemos hecho una labor extraordinaria a los voluntarios, tanto así que creamos la primera brigada de socorro ciclista, formamos a una cantidad de personas que son de la comunidad de Huacara, que tienen como hobby andar en bicicleta igual que mi persona y la formamos para hacer una brigada de socorro ciclista que pertenece al cuerpo bombero de Huacara. Ellos no son bomberos voluntarios como tal, pero sí son un voluntariado que está bajo nuestras órdenes y hemos trabajado en eso, le prestamos prevención y apoyo a la comunidad, en este caso al municipio de Huacara, y ellos también apoyan al cuerpo bombero. Y mira, yo siempre he dicho que yo tengo las dos menores profesiones en el mundo, lo que es una ser bombero y la otra ser decente, o sea, de la mano. Estoy muy feliz y nunca me arrepiento de haber tomado esta decisión, de ser bombero, en este caso bombero voluntario, porque me gusta ayudar a las personas de manera desinteresada. Raúl, y dentro de todo esto que nos estás contando, ¿tú tienes alguna experiencia que te haya marcado, que tú dices, wow, esto ha sido lo más significativo que yo he podido experimentar siendo bombero voluntario? Mira, anécdotas, cuentos, en 20 años de profesión que tengo aproximadamente, tengo muchas, ¿no?, pero las anécdotas como tal que te marcan, yo creo que un bombero lo marca, es cuando tú logras salvar una vida, o sea, cuando tú salvas una vida, cuando tú llegas en el momento preciso de que hay una persona, tuvo un accidente, está en un incendio, y tú logras con tus conocimientos, con tu pericia, y con tu negación de seguir al prójimo, logras rescatar a una persona, ver a esa persona que después te abrace, que después te dé las gracias, salvar esa vida es algo que te, mira, que te llena, eso no tiene preso. Y más aún cuando después pasa el tiempo y esa persona tú te la encuentras en tu día a día, después de haberle hecho ese amor que esa persona que tú en un momento asististe, que tú en un momento le salvaste la vida, este agradecimiento que te profesas, eso es lo mejor. Yo siempre he dicho que lo mejor del mundo, que en este caso lo que le puede pasar a un bombero, es saber que le sirvió a las personas, saber que en un momento determinado marcó la diferencia para salvar a una persona. Raúl, una pregunta, ¿cuántas personas conforman el voluntariado, la división de voluntarios del cuerpo de bomberos donde tú estás? Mira, el cuerpo de bomberos de Guacarar ahorita aproximadamente tiene en su nómina de voluntarios aproximadamente 25 efectivos bomberos, los cuales, como saben, son voluntarios, hay muchos profesionales que apoyan, aparte del cuerpo de bomberos en su parte de bomberos también apoya en su en su profesión. Por ejemplo, yo, aparte de servir como bombero en un momento determinado, en mi profesión de docente doy cursos de formación, cursos de gerencia a los bomberos que forman vida en el cuerpo de bomberos de Guacararar, sean voluntarios permanentes, tenemos médicos que apoyan en la parte de salud a los bomberos y así cada una de las profesiones que integran esos cuerpos, esos voluntarios, lo apoyan en su profesión y estamos siempre a la orden de servicio. Cuando se necesita nuestra, que presten nuestra atención con bomberos, estamos ahí como que en un septiembre siempre estamos esperando el llamado para poder cumplir con nuestro bombero de bombería. Bueno, así como lo dice Raúl, la responsabilidad del bombero voluntario implica estar alerta y casi que disponible las 24 horas, ¿no? Los 365 días al año y eso me consta porque siempre ustedes están, tienen un trabajo casi que ininterrumpido. Bueno, queremos darte las gracias, felicitarte el día de hoy porque el trabajo que hacen ustedes en todas y cada una de sus disciplinas de formación tienen el objetivo de conformar, de auxiliar y representar esa noble institución que siempre ha ocupado un lugar de preferencia en el seno de la comunidad y todos agradecemos muchísimo que tengan un estupendo día, que puedan celebrar su día y siguen adelante en esa labor extraordinaria que realizan. Bueno, muchas gracias por la entrevista en el nombre de mi persona y del comandante Carrasco y del comandante José López, el comandante del cuerpo Endero Bacarra, bueno, gracias por la entrevista, gracias por sus felicitaciones y bueno, aprovecho para felicitar en Venezuela a todos mis hermanos de Endero Voluntario en nuestro día y que Dios me lo llene las bendiciones a todos. Amén, que así sea. Endero Voluntario Endero Voluntario Endero Voluntario Endero Voluntario Endero Voluntario